hola amigos cómo están les saluda su amigo tiburón aquí con un nuevo vídeo en este vídeo lo que les quiero compartir son las fundas que yo uso para aportar mi p365 x de la six hour este es un arma como pueden ver no está cargada no tiene ni cargador es un arma muy muy este muy útil para aportar más que nada o muy práctica para aportar esa es la palabra no útil es un algo muy práctica para aportar ya que es un arma micro compacta este es de un cañón de 3.1 pulgadas ya hablado sobre esta arma un cañón de 3.1 pulgadas pero la longitud completa es de 6 pulgadas de largo por 5 pulgadas de alto casi si es 4.8 pulgadas de altura 6 de largo y con un grosor poquito más de una pulgada entonces como pueden ver es un arma completamente este acta para aportar muy práctica para aportar y pues les quiero compartir desde las fundas que yo uso son dos fundas que me han gustado mucho y ahora que ya las he estado usando durante estos meses creo que son muy prácticas son muy buenas y no estorban tanto porque lo importante cuando uno porta un arma este obviamente es la funda y que la funda no sea tan estorbosa más que nada para aquellos que los cargamos en el apéndix porque esa es una área donde un poco muy delicada una área muy sensible entonces les quiero mostrar que fundas uso yo aquí las tengo a la mano vamos a empezar con la funda que compré primero esta es una funda se llama de la marca tuster como pueden ver a mí como pueden ver aquí es como desde el index este index es un material un plástico un poco rígido muy dura muy durable muy rígido este material obviamente quiere decir que tiene también tiene muy buena retención obviamente lo que quiere decir que este material es de que es un material que va a durarles por bastante tiempo este es un diseño en color carbón no se puede ver ahí bueno pues tiene muy buena retención aquí como pueden ver a ver si no a ver si no se cae el arma hacia abajo como pueden ver tiene muy buena retención me gusta mucho este holster es el que estado usando yo la mayor parte de tiempo les repito a la compañía que lo hace o la marca es la marca toolster que está ahí en amazon les voy a dejar el link ahí en el vídeo y este pues nada es un poco costoso este esta marca costó cuesta como unos 70 y tantos dólares por así decirlo 78 dólares algo así pero vale la pena vale la pena el nivel de retención que tiene como pueden ver y se les voy a mostrar cómo trabaja este aquí tiene obviamente el clip para el cinturón y aquí tiene otro este otro accesorio que también ayuda a la retención ya cuando lo tiene uno el arma que le están aportando para que no se esté moviendo a la hora que no está en movimiento o cualquier cosa tenga buena retención dentro del cinturón ahorita les voy a mostrar cómo se cómo va aquí en el cinturón cómo queda aquí la ponemos y así es como queda el arma como pueden ver no se nota mucho bueno se nota un poco pero eso obviamente depende el grosor también de la cintura que no tenga pero no eso así es el arma si queda este y ahí está tiene tienes práctica es práctico la funda tiene buena accesibilidad es lo que quería decir tiene buena accesibilidad al arma es práctica lista para estar en acción si uno lo llega a necesitar y obviamente también es fácil también de volver a poner uno el arma casi aunque aunque no tenga uno que mirar obviamente hay que tener cuidado con el dedo que nunca esté en el gatillo a la hora de poner el arma hacia atrás poner al más y adentro a través de la funda porque se pone disparar una pierna un pie pero este así es este esta funda a mí me gusta mucho se me hace muy padre en material aunque es un poco rígido es si les voy a decir con el tiempo mientras más dura uno portando el alma durante cierto tiempo del día éste si llega a molestar a mí en realidad me gustaría que no trajera este otro este otro accesorio aquí que es para como les digo ayuda más a la retención ya cuando lo está uno portando para que no se mueva tanto el arma especialmente si está en movimiento pero si es un poco estorboso creo que está está además obviamente hay hay diferentes este diseños de esta misma marca toolster pero este es un esto es una funda que yo obviamente recomiendo les voy a dejar el link en el vídeo y es muy padre muy bonita está en varios colores como pueden ver este es el diseño color carbón y de la marca toolster así que una vez más vamos a poner el arma demostramos el la calidad que tiene el nivel de retención que tiene no se cae verdad y ahí ya demostramos cómo queda en el cinturón una vez más así que en el cinturón así queda el arma no sé si se puede ver si se puede notar mucho el arma yo creo que no se nota bastante y pues nada muy práctica este muy accesible este esta funda es muy accesible para la pistola y ahorita les voy a enseñar y la otra funda que tengo yo ahí que también me gusta mucho creo que esa me gusta más para ser sincero esta es una funda que acabo de comprar esta funda este vale creo 50 dólares o 45 dólares su anda valiendo unos 30 dólares o 25 dólares menos que la marca toolster aquella que está allá y aquí es completamente del material kindex pues ésta también es del mismo material no sé si se puede ver aquí pero esta es una funda híbrida porque tiene el respaldo es completamente de piel y la parte donde se incrusta el arma es la parte frontal es de es de kindex es del material también este un plástico muy durable y también viene en diseño color carbón no sé si se puede ver ahí en la cámara pero como pueden ver aquí esto es más flexible obviamente es piel y me gusta bastante este no tiene nada más tiene el clip del cinturón no tiene el otro accesorio aquí para la retención pero no se necesita en realidad la he estado usando esta es la que está reemplazando un poco aquella funda de allá y me gusta más me gusta más este es más este más flexible es más cómoda y también es igual de práctica este no la accesibilidad del arma es igual es igual de accesible el arma a la hora que uno la quiere tomar lo que sí es un poco diferente es a la hora de uno volver a enfundar el arma ahí sí tiene que tener más atención porque como obviamente el respaldo es de piel cuando está bueno cuando la tiene uno aquí dentro del cinturón obviamente se mantiene un poco más presionada ya obviamente por el estómago de uno con el cinturón pues se impresiona un poco más esto como pueden ver así es así es como se presiona ya cuando la tiene uno puesta entonces a la hora de meter uno el arma pues tiene uno de poner un poco más atención porque cuesta un poquito más a comparación de esta que esta es más rígida por ambos lados entonces está no 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 se presiona ahí en la entrada de donde puedo no poner al mano no hay presión así es más fácil de poner el arma en esta de regreso pero pero ahora les voy a mostrar cómo queda aquí la tenemos y creo que esta todavía alcanza el arma a quedar más incrustada hacia abajo eso por eso me gusta más así quedó ahorita les voy a decir el nombre del nombre de la barca porque no lo recuerdo bien pero así es como queda esta también la accesibilidad es muy buena es accesible a la hora de ponerla para atrás es lo que les digo yo a la hora de volver a poner el arma y tengo que tener un poquito más de cuidado porque como obviamente el respaldo es de piel pues hay una cierta presión entre el estómago de uno y pues el cinturón verdad pero nada un arma una funda muy accesible que la de ponerla para atrás por sí un poquito más de atención y obviamente el dedo nunca lo pongamos en el gatillo podemos causar un accidente así que ahora sí les voy a decir el nombre de la marca de esta funda también les voy a enseñar la retención que tiene que también es muy buena obviamente aquella tiene más más este la retención es un poco más alta que esta pero miren también tiene muy buena retención a pesar de que el respaldo como les digo esto completamente de piel y solamente lo de frente es de kindex pero aquí está este es el nivel de retención que tienen o sea que es muy buena en realidad la retención es muy accesible también esta funda para mí es mucho más cómoda yo en verdad les recomiendo si van a comprar una funda para su pistola en este caso cualquier tipo de pistola que ustedes porten en este caso la p365 x les recomiendo yo una funda híbrida y esta es de la marca versacarry así es como se llama esta marca versacarry ustedes pueden ir a la página versacarry.com pero yo les voy a dejar el link también están en amazon les voy a dejar el link ahí y aquí está esta funda para que la vean bien de kindex enfrente por atrás de piel muy 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 este que muy cómoda para aportar porque obviamente a la hora que uno la tiene aquí en el apéndix pues no molesta tanto porque la parte que uno tiene pegada a la piel en el estómago no es dura no es rígida entonces es más flexible esa que no molesta tanto a la hora de aportar el arma no es más vamos a meter ahí está el arma y queda ya la queada se escucha el cuando hace el click ahí cuando ya está el arma asegurada y lo que me gusta que tiene una pequeña lenguita aquí de piel se extiende un poco más alto sobre eso ayuda a uno a protegerlo a uno de la rigidez del arma no entonces es algo muy práctico no sé les quiero compartir este vídeo no sé si se sea útil para ustedes pero estos son estos son los holsters o las fundas que tengo yo para la p365 x aquellos que tengan una p365 x les recomiendo que vean este vídeo o que lo compartan a sus amigos a sus conocidos para que vean esta funda que esta es la más interesante de las dos es la que más me más me ha interesado a mí más cómoda de sentido pero obviamente la marca tulster es muy conocida esta es muy duradera muy rígida muy buena funda también pero si es un poco más molesta dependiendo este el tiempo que uno esté portando el arma durante el día si son largas horas obviamente yo recomendaría sin importar la marca pues una funda híbrida no respaldo de piel y por dentro la protección del que index que es muy muy rígido muy duradero ahí se los dejo amigos voy a compartir este vídeo espero este les haya sido de utilidad y pues ahí está el nivel de retención de cada cada funda y como les digo este el inglés voy a dejar ahí espero este vídeo haya sido útil un saludo de partes amigo tiburón y hasta pronto